¡Tenemos una nueva lista con los libros más leídos por los seguidores de Silencio Sele! Hay varios retornos y algunas novedades. ¡Vamos a verlos! Uno de los regresos de ficción es Haruki Murakami. El escritor japonés une en su novela 1Q84 a un aspirante a novelista y a una bella mujer asesina. Y otro de los que vuelven es Ken Follett y su famosa novela La caída de los gigantes, que llega al 4, la primera de una trilogía que recorre el mundo a través de la vida de cinco familias. En el tercer puesto nos topamos con Humberto Eco y su cementerio de Praga, una historia de sociedades secretas basada en la vida real. Hasta el número 2 llega de nuevo El tiempo entre costuras, el famoso libro de María Dueñas, la autora revelación de 2010, un relato colonial con el que se ha iniciado como escritora. Y en la cima de nuestra lista habéis situado el último libro de Javier Sierra. El ángel perdido atrapa a los lectores con intriga, secuestros y dos minerales únicos en el mundo. Seguimos con no ficción y un estreno. Indignaos es el título de un libro de 65 páginas, con gran éxito en Francia y escrito por un hombre que sobrevivió a la tortura en un campo de concentración. El regreso a no ficción es para el gran diseño de Stephen Hawking y Leonardo Dinao, para los que quieran saber un poco mejor cómo es el universo. Y en el tercer lugar, bajando, se encuentra María la Brava. Lleva semanas en nuestra lista este libro retrato, escrito por Pilar Eire sobre la madre de don Juan Carlos. Continuamos hablando de mujeres que tampoco se bajan de la lista. Son las divas rebeldes del siglo XX, aquellas que Cristina Morató ha recuperado en este libro. Y manteniéndose en el número uno, vemos a la ortografía de la lengua española. Nuestros seguidores valoran una obra que ha sido preparada por todas las academias de la lengua. Nos trasladamos a infantil y juvenil con Bad Pat. Llega Silencio Selez, el secreto del alquimista, la nueva aventura de este detective que se enfrenta a fantasmas malolientes. Y en el cuarto puesto también estrenamos libro, El tesoro de hielo es lo nuevo de Thea Stilton. Con las chicas de su club, viviréis carreras de nieve y explosiones de hielo. Ahora vamos al tres con Molly Moon, que asciende con los ladrones de cerebros. La niña que sabe lo que piensan los demás deberá rescatar del futuro a su hermano gemelo. Y después de semanas en el número uno, baja la princesa de los hielos. Thea Stilton repite en la lista con una joven que esconde un secreto en el reino de la fantasía. Esta semana se coloca en el primer puesto La pequeña historia de la música, de Fernando Argenta. Un recorrido por todas las épocas y tendencias musicales.